Largaron el premio Snowblev. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista. El 7, Albertido en boca, muy rápido lo hace y por dentro el 1. Sol Mágico saca ventaja sobre el 4. Don Eclipse abierto, corre el 10, For Sale, Van. Descontado los primeros metros de la prueba. En la delantera el 1, Sol Mágico, pequeña ventaja sobre el 4. Don Eclipse en la tercera colocación por el lado exterior. Cerca avanza el 10, For Sale, Van. A varios cuerpos avanza el 7. El 7, Albertido en boca, por el lado interior el 5, Potri y Tango. Están descontando los 400 iniciales en 23, 43. Ahora en la vanguardia el 10, For Sale, Van. Con pequeña ventaja sobre el 1, Sol Mágico. Entre ambos quedó el 4. Don Eclipse, la cuarta colocación por el lado exterior de la pista. Para el 7, Albertido en boca, los potrillos de la quinta carrera. Están volcando el codo, pisan la recta final. 450 metros para el disco. Por el lado exterior de la pista el 10, For Sale, Van. Por dentro el 1, Sol Mágico. La tercera colocación por el lado interior para el número 4. Don Eclipse, faltando 300 metros para el disco. Por el lado interior de la pista el 1, Sol Mágico. Empieza a tirar ventaja sobre el 10, For Sale, Van. En larga carga, abierto, viene avanzando el número 6, Don Donato. Faltando 120 para el disco. El número 1, Sol Mágico, con pequeña ventaja ahora. Sobre el número 6, Don Donato, que viene muy fuerte. Pocos metros para el disco. Luchando por el primer lugar. Por el lado exterior de la pista el 6, Don Donato. Con ventaja sobre el 1, Sol Mágico. Y cruzaron el disco. Luchando por el disco. Mon Sol Mágico. Comencear el disco. Repetido en la pista el disco. Gracias por ver el video.